¿Qué es el Ejecutivo Comunal? Estamos haciendo una manifestación de una de las primeras que se vienen, ¿verdad? Porque llevamos 10 puntos al Intendente hacia el Ejecutivo Comunal y no hemos resuelto, no hemos conseguido nada. Entonces vamos a empezar con estos paros, estas marchas. Acá está representado también cada uno, hay gente de obra, representando a la gente de obra, hay gente de salubridad, hay de distintos lados. Parece poco, pero somos bastante. Pero les dejo que se desarrolle Néstor o Robin, secretario, que tiene más detalles al respecto. Néstor, estas movilizaciones también ya adelantaron que incluyen a Patria Gaucha, ¿se van a estar desarrollando las mismas durante el evento? Sí, muchas gracias por estar. Sí, se va a estar desarrollando, como tú lo decís, esporádicamente. Tenemos día ahí clave que vamos a hacer. Uno de los días que sí podemos decirlo es el día del desfile, ¿no? Que pensamos que viene mayor cantidad de gente, embajadores y mucha prensa. Queremos hacerle ver a la prensa nacional y al presidente también la manera que estamos los funcionarios municipales de Tacuarembó. Pensamos manifestarnos acá enfrente al estrado, siempre con respeto, reclamando nuestros derechos. Sabíamos que le habían dado 10 días de plazo al intendente luego de la reunión que habían mantenido. ¿No hubo ningún tipo de respuesta, acercamiento? No, justamente, como tú lo decís, Giovanna, fue el jueves pasado, los 10 días, y por eso nos estamos manifestando ahora, porque no hubo respuesta, no es la verdad, ¿no? Sigue con la propuesta que nos dio a nosotros el 15 de abril. Nosotros creemos que es demasiado tarde el 15 de abril. Para la parte calafonaria estamos hablando, no de los otros 9 puntos, ¿no? Porque te explico, los jornales del municipal cierran de 20 a 20. Y nosotros en mayo ya no podríamos hacer esta negociación, tendríamos que ser antes de mayo. Y nos da para el 15 de abril, con 5 días prácticamente, para evaluar algo que esté mal, algún compañero que se saque, para luchar por ese compañero, y es prácticamente imposible, ¿no? Si no lo hizo en 6, 7 meses, muy difícilmente lo haga, por eso no estamos manifestando, ¿no? ¿Esta movilización, bueno, va con paro de actividades por área, por sector? Por ahora no hemos hecho eso, porque nosotros que llevamos unos cuantos años sabemos cómo piensa el funcionario municipal, es muy difícil, es la realidad que te haga un paro, el funcionario municipal no está acostumbrado a esta movida, falta mucha conciencia, y bueno, eso trabaja más adelante para nosotros. Entonces nos dificulta, sí lo haríamos sin ningún problema, la directiva, paro, cuando sea necesario, pero sabemos que no podemos contar con muchos compañeros por miedo, porque ganan muy poco, y no te olvides que los paros muchas veces, en caso de nosotros, perdemos 4 o 5 días, porque perdés ese día, perdés los días premios fin de año, por no faltar en todo el año, entonces es muy engorroso convencer a los compañeros para que hagan un paro, pero estamos conformes que nos acompañen acá igual, ¿no? Bien, Robin, ¿qué otros detalles podés agregar? Uno de los detalles que sinceramente a nosotros nos tocó, como funcionario y como persona, que sean apuntados dedo a dedo, o sea, que los compañeros sean discriminados de una manera, que nosotros planteamos que se realice el 100% de la readecuación escalafonaria, el Ejecutivo en su momento nos dijo que ya él tenía un 80% evaluado y de ese 80% descartaba a más del 50%. O sea que si vamos a la realidad, discrimina, discrimina a los funcionarios, él no tiene contacto con los funcionarios, le saca la potestad también, o sea que le saca la potestad a los diferentes directores que hicieron la evaluación, y sinceramente, ¿quién le evalúa al funcionario? Son los directores. Los directores son los que están día a día con el funcionario y saben a quién darle la adecuación escalafonaria, por eso nosotros en esa reunión no quedamos conformes, llevamos 10 puntos y no logramos nada, y bueno, las reivindicaciones las vamos a hacer, y esto es solo el arranque, solo el inicio, tenemos otras actividades para hacer, así que agradecerle a ustedes y que los compañeros nos acompañen. Bien, Pablo, para finalizar. Sí, quería expresarme también, nunca hemos visto un Ejecutivo tan duro, tan duro hacia el municipal, hacia sus empleados, pero digo, no es regocijo, pero también sabemos que hacia afuera, hacia el comercio, ustedes hacen la propaganda de comprar venta a Cuarembó, y esta intendencia compra todo fuera del departamento, la mayoría de las cosas, como por ejemplo una simple hoja 4, compró un camión de hoja 4 cuando recién empezó el pedido, y bueno, mató a todo lo que era librería chica, por ejemplo, o sea que creemos que esto sobrepasa al municipal y ya agarra a la población en general o algún sector de los comercios, y es por eso que también nos han apoyado gente que no son municipales, han venido sectores políticos, otros distintos gremios, que se sienten identificados con nuestra lucha, así que eso por un lado sí es reconfortante saber que no estamos solos, y saber que incluso en un momento pensamos que estaríamos nosotros equivocados, pero sabemos que no.